hola amiguitos y amiguitas cómo están este les debía algunas soluciones todavía de la olimpiada virtual de matemáticas 2020 que se celebró hace de hecho exactamente un mes el primero de agosto entonces en este vídeo voy a presentar la solución del problema 5 de nivel 1 que creo que es el único problema de geometría que tuvo el nivel 1 y es de ángulos es relativamente sencillo pero muy interesante y pensando que son estudiantes de primaria bastante retador dice que en la figura se tiene un círculo con centro o y radio oa también un cuadrado con oa como diagonal se extiende uno de los lados del cuadrado hasta que corte el círculo en un punto b que es esto que estamos viendo aquí y la longitud del arco a b es de 505 y 505 veces pi unidades calcula la medida del radio del círculo y recuerdo que si fue un pequeño problema eso de 505 veces pi algunos estudiantes pensaron que eran unidades pi es de 505 veces pi porque si ustedes se acuerdan en la fórmula para el perímetro de un círculo es pi por y dos veces el radio entonces de hecho eso lo vamos a usar no no es cierto no es necesario dos veces el radio por pi y entonces por eso hay un pi aquí si no estuviera un pi tendríamos que darles decimales o tendríamos que considerar otras cosas luego básicamente lo único que necesitamos para resolver el problema es encontrar una manera de justificar que este arco a b representa la octava parte del círculo y de las que me acuerdo creo que consideramos dos justificaciones válidas la primera es trazar esta diagonal como el problema dice que ese de ahí es un cuadrado entonces la diagonal este debe ser un ángulo de 45 grados entonces 45 de 360 es un octavo y eso concluye el problema porque si ese cachito es un octavo solo hay que multiplicar por 8 y la otra manera de justificar que creo que está más al alcance de niños y niñas de primaria sobre todo que no han tenido tanto entrenamiento es trazar estas diagonales y luego extender esta diagonal y trazar esta de acá es decir, hubo quienes repitieron el proceso de este cuadrado pero en todos los cuadrantes y entonces sin mencionar nunca que se trata de un ángulo de 45 pues si puedes mostrar que dado que esto es un cuadrado y o es el centro pues estos 8 sectores si deben ser todos iguales entonces eso también lo consideramos una justificación válida entonces ya que sabemos que es eso entonces podemos calcular el perímetro como 505 veces pi por 8 que es igual a 4040 veces pi y eso sería todo el perímetro pero la fórmula pero la fórmula de perímetro dice 2 veces pi por el radio entonces lo que tendremos que hacer es pues cancelar el pi y dividir entre 2 pues es 2 veces pi por el radio entonces nos deshacemos del pi que está en ambos lados y dividimos entre 2 entonces queda 2020 igual al radio unidades entiendo que es complicado sobre todo con estudiantes de primaria decirles unidades y no decirles cuáles o sea no decirles si son centímetros o pulgadas o metros o lo que sea pero si es algo muy común no? realmente las unidades no importan tanto pero si es muy importante el énfasis en las unidades para que siempre presenten sus respuestas en las mismas unidades que les está dando el problema eso es... sale vale 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 vale